con 11 de la mañana con 11 minutitos se abre el portal y se abre también la conexión con Katy Torosa hasta ahora que nos muestra precisamente lo que pasa a esta hora con la marcha post-portuaria. Katy, cuéntanos qué está pasando en estos minutos. Está detenido el tránsito acá en Calle Ojigis. Estamos hablando de una dimensión bastante extensa de esta manifestación por parte de los trabajadores portuarios. Vamos a conversar con Ariel Llévenes Presidente, el sindicato de Talcahuano portuario de Talcahuano, para que nos cuente cuáles son las demandas que ustedes como sindicato porque no vamos a referirnos a la unión portuaria en general. Ustedes como sindicato, ¿cuáles son las demandas? Bueno, claro, nosotros estamos convocados acá como unión portuaria de Chile. En todos los puertos de Chile estamos paralizados y las demandas nuestras son de una legislación para el sector. Nos encontramos que no tenemos ley de los puertos, no tenemos no tenemos una medida cierto, normativa tampoco para poder legislar sobre el sector. Ya han fallecido siete trabajadores en el año y la verdad que eso los preocupa bastante. Tenemos un proceso de jubilación de los trabajadores portuarios ya etcétera. O sea, hay un montón de cosas y esto que nosotros estamos demandando por el gobierno y están en trampar las conversaciones con ellos. El gobierno nos ha querido escuchar y estamos acá, estamos movilizándolo a nivel regional y también en todo Chile. Estamos hablando de cuántos son los trabajadores portuarios a nivel regional porque vemos que también hay una gran cantidad de personas que hoy día que están cada uno identificado con sus chalecos en este caso reflectantes, chalecos de trabajo y vemos una gran cantidad de personas a veces. Sí, la verdad es que aquí estamos representados los sindicatos a través de cada puerto Talcahuano, San Vicente Tenco, Lirqueta y Coronel. Eso es. Estamos hablando de una cantidad más o menos. 3.000 trabajadores. 3.000 trabajadores. La situación para hoy día para esta jornada ¿qué es lo que se espera finalmente con esta manifestación que van a llegar hasta la Plaza España? Sí, la verdad es que entregar ahí una carta al gobierno para que empecemos a entablar una mesa de negociación porque la verdad es que estamos detenidos con eso queremos que se elegirle para nuestro sector queremos que se paren las muertes fatales a los accidentes que hemos tenido a lo largo del país ya son siete muertes y muchos accidentes queremos que se considere nuestro trabajo como un trabajo de alto riesgo queremos una jubilación también que sea de acuerdo a lo que estamos ganando etcétera hay hartas cosas que nos están afectando y acá en la región también tenemos hartos temas pendientes por ejemplo el tema del carbón de huachipato que también dependemos bastante los puertos de eso porque exportamos y importamos estos productos ¿cómo les afecta finalmente la crisis también que se vive a través del acero y los productos que se generan en huachipato? nosotros dependemos directamente de ellos de huachipato ya de los productos que se exportan porque nuestro puerto embarca ciertos de esos productos ya lo que es acero y San Vicente también en Huachipato también se produce lo mismo el cordón industrial prácticamente de Talcahuá no sabe esto ha afectado pero no solamente ellos ustedes también como trabajadores portuarios la situación a nivel nacional ¿qué es lo que se espera finalmente con las autoridades mantener una mesa de trabajo? ¿cuál es la planificación que tienen como organización? lo que queremos nosotros que se establezca la mesa de trabajo con el gobierno y trabajar con todos los ministerios el ministerio de transporte el ministerio de interior y poder empezar ya a trabajar con una normativa nueva ya porque en este momento no tenemos nada ya queremos establecer algo ¿cierto? queremos una un ministerio para los puertos y que se regulen los puertos también aunque aquí en los puertos de Chile están los privados están los públicos entonces queremos que se regule y que podamos trabajar ¿cierto? relativamente en paz ¿cierto? y no dependiendo tanto del sistema porque el tema de la competencia nos afecta bastante en cuanto a la manifestación y esta paralización de actividades ¿ustedes la mantienen por lo menos hoy día y hasta cuándo? ya esta manifestación fue un acuerdo ¿cierto? a nivel nacional de tres turnos ya en la mañana la tarde y la noche son tres turnos 24 horas y mañana se retoman las actividades normales correcto mañana se retoman las actividades normales muchas gracias ahí están las palabras del presidente del sindicato del puerto de Talcahuano San Vicente que han convocado también que han sido parte de esta manifestación por los trabajadores portuarios mejores condiciones laborales y la preocupación que ellos manifiestan producto de las muertes y accidentes que han tenido en estos últimos meses al menos siete fallecimientos él indicaba que han sido perjudiciales para los trabajadores y mejores condiciones de seguridad laborales para lo que queda de este año entre otras materias también respecto a la crisis que se genera producto de la situación con el acero en nuestra zona y que finalmente también ha vermado la cantidad de exportaciones y que eso también ha dificultado también los puestos de trabajo de los trabajadores de los puertos de nuestra zona Luis reuniendo y se van a reunir tanto el puerto de Lirquén el puerto de Talcahuano San Vicente Puerto de Coronel con estas demandas también en conjunto y lo mismo a nivel nacional por lo menos que indicaban que mañana ya se retoma el trabajo el tema de los turnos porque sabemos que igual es bastante logístico el trabajo que ellos realizan y eso también puede tener repercusiones dentro de nuestra economía así que vamos a ver también cómo responden desde cada una de las carteras también de gobierno a propósito de esta paralización porque si es que no llegan a acuerdo nos imaginamos que esto va a continuar Sí, por supuesto años anteriores también no sé si ustedes recordarán se movilizaban por uno o dos días también los trabajadores portuarios y generaba grandes repercusiones económicas en solamente esas horas de movilización estamos hablando acá que ellos efectivamente han confirmado solamente por 24 horas se mantiene entonces esta manifestación por parte de los sindicatos a nivel regional y queda ver qué es lo que va a pasar dentro de las próximas horas ellos quieren establecer diálogo con las autoridades a nivel nacional con ministerios de transporte y finalmente como el presidente del sindicato de Talcahuá nos mencionaba poder generar y establecer con los parlamentarios levantar la propuesta de un ministerio del mar para la protección también de los trabajadores que se desarrollan actividades productivas también en las costas Sí, no olvidemos también que la misma ONU ha caracterizado y ha descrito que por nuestros puertos se moviliza mucha cantidad también de drogas finalmente y hay una preocupación con la movilización también de las pesquisas del trabajo de aduanas precisamente lo que pasa con los puertos o sea hay todo un tema también si queremos seguir creciendo en nuestra economía el potenciar este tipo de trabajos también y el diálogo finalmente para no tener que llegar a las paralizaciones Katia así que nos quedamos atentos Sí están bueno hay algunas personas que están con no son palazos por si acaso son solamente son no hay bubucelas pero hay estos artefactos que generan ruido con presión son unos tarros que nosotros identificamos que ahí los mantienen para poder llamar y bengalas también incluso son las que están lanzando a esta hora acá por el pleno centro de Concepción Ya vamos a ver también ahí el tema de la seguridad Katia hay un corte de tránsito pero además también a propósito de estas movilizaciones el tema de la seguridad también es importante gracias Katia nos quedamos conectados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!